Me encuentro en la ciudad de Yerbabuena, transitando por Avenida Perón, hacia el oeste, hacia el lado del Cerro San Javier. Me voy a llegar hasta la sede de Sos Tierra, de la comunidad Sos Tierra, para encontrarme con mi amigo Pablo Córdoba, el Panther, y formar parte de uno de los grupos, de los tantísimos grupos que hoy en todo el mundo salen a recorrer los paisajes y a limpiar los residuos. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Limpieza. Así que vamos a salir a hacer lo propio, un pequeño aporte que al sumarse se vuelve gigante. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Córdoba, yo soy prestador de Servicios de Turismo Activo, soy de Sos Tierra, y hoy estamos con una acción puntual, una acción en donde el objetivo es generar conciencia en la sociedad, generar conciencia en todas las personas que disfrutamos, y las que no disfrutamos también, por supuesto, de la naturaleza, que se pueden acercar. Estamos con el objetivo de llevar adelante o de poder construir el balneario municipal acá en Sos Tierra Buena. Y lo queremos hacer en Los Piletones, que está en el punto en donde se canaliza el río Muerto, eso es, atrás del cementerio San Agustín, y el objetivo es poder limpiar, poder ir poniéndolo un poco de belleza, ir mejorándolo al espacio de a poco. El objetivo es poder convocar a cada vez más personas que sean parte de esta acción y sean parte de esta visión también, ¿no? Porque Sos Tierra Buena no tiene un balneario municipal. Así que, bueno, esa es la idea de hoy. Nos juntamos en los ratos en Los Piletones. Muy bien, nos estamos poniendo en movimiento ya. Salimos de la base de Sos Tierra, y vamos a pasar por un lugar donde nos regalaron un cajón de naranjas y otro de bananas para repartir como alimento saludable entre la gente que se va a sumar a hacer esta limpieza. Así que una paradita más y de ahí nos ponemos ya en la labor. Esta es la buena onda de algunos de los emprendedores y productos y la gente que está o que tiene local acá en Sos Tierra Buena y se copan con unas naranjas y con unas bananas para que en la acción ahí de limpieza y de conciencia ambiental podamos comer algo rico, algo proteico y que nos ponga pila para seguir y terminar el trabajo que nos pusimos como objetivo hoy. Hoy es el Día Mundial de la Limpieza. Por esa razón, estamos accionando de manera conjunta con varios prestadores de la provincia que son parte de la Asociación de Turismo Activo acá de la provincia y muchísimas otras organizaciones que están accionando en función de tener un Tucumán más lindo, más hermoso y más limpio, por sobre todo. Seguimos en camino, estamos yendo como hacia el cementerio San Agustín buscando el área de San Agustín para pasar del otro lado y meternos ya en el río muerto. Bueno, mi nombre es Pablo Quiroga, director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Llerabuena y bueno, en esta oportunidad hemos invitado a los vecinos a ser parte de un proceso de recuperación de un espacio muy importante para los vecinos de Llerabuena. Aquí teníamos hasta hace muy poquito lo que llamamos un microbasural. Llerabuena lamentablemente tiene cinco microbasurales de los cuales ha podido desactivar dos este año de esos cinco, que son sitios o espacios donde vienen, bueno, gente por ahí que escrupulosa, podemos decir, que tira basura incluso empresas que tiran materiales de desecho de forma ilegal, por supuesto, constituyendo basurales y le llamamos micro por el tamaño inmediatamente que se genere ese basural el municipio pone máquinas y camiones para ir saneándolos, pero siempre están como activos y no podemos revertirlos. De esa manera, en este lugar, el municipio ha decidido poner seguridad para evitar que esos camiones o vehículos vengan a tirar material y ha comenzado a realizarse un saneamiento, es decir, como esto venía de larga data, el suelo estaba contaminado, había más de dos metros de material de basura en el relleno, todo eso se ha sacado con máquinas y en su lugar se ha puesto suelo, suelo sano, digamos, material que ha permitido nivelar el espacio. Ahora lo que vamos a hacer es una forestación en 15 días para constituir un espacio de recreo y fundamentalmente aprovechar un recurso natural que los vecinos tienen solo acá, a metros, digamos, de las avenidas principales de Yerba Buena, que es una especie de balneario que queremos que la gente lo use, lo utilice, aquellos que vienen andando en bicicleta, que pasan corriendo, puedan utilizar este espacio y disfrutarlo. Así que nos parecía fundamental que el trabajo que hace la municipalidad sea acompañado desde este sentido de pertenencia que genera ser parte del origen de la actividad, que vengan las familias con los chicos y sus papás a ayudarnos en esta campaña de levantar esa basura. Creo que es la manera de mostrarle a otros lo importante de los espacios públicos y de la conservación. Bueno, los prestadores activos de turismo son, muchos de ellos, personas muy conocidas que tienen iniciativas permanentes por el cuidado del medio ambiente, porque es allí donde ellos desarrollan sus actividades, pero además hay un compromiso y un sentido de pertenencia serio de parte de ellos. Y esto ha sido hacerlo en conjunto con ellos, apoyando no solo esto, sino otras actividades que también hacemos juntos. Y bueno, mostrarle a los vecinos que se puede, que hay que poner un granito de arena para empezar a cambiar estos espacios que son de todos. Estamos detrás de la loma donde está el cementerio de San Agustín, podríamos decir, en el río Muerto. En este lugar, hasta hace muy poco tiempo, todavía se pueden ver algunos rastros, se había gestado un microbasural, le llaman. Un lugar que la gente tomó por costumbre de empezar a tirar basura, residuos, etcétera, etcétera, y comienza a acumularse y se vuelve un foco de infecciones y además pone un lugar horrible. Y este lugar es preciosísimo. Entonces está muy interesante la gestión de diferentes grupos de prestadores de turismo activo de Yolabuena, sino en este mismo momento, en Tafí Viejo, también prestadores de turismo activo están desarrollando la misma actividad. Y en realidad en todo el mundo. Son cientos los países que se han sumado a esta acción de el tercer sábado de septiembre, considerarlo el Día Mundial de la Limpieza, y salir a hacer los recorridos que generalmente hacemos, los que disfrutamos de la naturaleza, pero en esta ocasión limpiando. Podríamos hacer que el Día Mundial de la Limpieza sea todos los días también. Si ya hemos empezado a disfrutar de la naturaleza y no ensuciarla, y además si encontramos basura, nos la llevamos y la depositamos donde tiene que estar, si a este hábito lo volvemos cotidiano, en poco tiempo tendremos el lugar limpio y maravilloso. Está bueno que venga la gente, participe, tome conciencia de lo frágil que es la naturaleza, y de ese modo empiece a tomar medidas y acciones para dañar lo menos posible. Piletones, del río Muerto, un lugar paradisíaco, que creo que no todos los tucumanos deben conocer. Se ven distintas especies de aves, la verdad que acá es un lugar en donde se escucha el río Muerto, mal llamado río Muerto en este sector, porque las napas de agua están altas y porque las cascadas que se forman son increíbles. Los piletones que tenés llegan a tener más de un metro cincuenta, te podés tirar ahí y venir a disfrutar del agua del río Muerto. Te esperamos en los piletones, ¿no? Estos son los piletones de los cuales les hablábamos, que están acá atrás del cementerio San Agustín. Un poquito más arriba tenemos unos que son más chicos, porque, bueno, obviamente el río empieza finito y se va zanchando en esta parte donde lo canalizan para poder entrar en el canal, que después sería la costera del camino de Sirga. Estamos precisamente ahí en ese lugar. Y, bueno, por suerte hay mucha gente que está presente. La verdad que es muy importante que se sume la municipalidad, que se sumen funcionarios públicos del municipio y así también la sociedad en sí, ¿no? Hoy, en el Día Mundial de la Limpieza, el cual nos parecía más que una cuestión de por el día en sí, sino era una cuestión de podernos de acuerdo para realizar una acción conjunta y que tiene un valor. Muchísimas gracias. Estos son los famosos piletones. Quizá todavía no tan famosos, pero de acá en más van a empezar a escucharlos ser nombrados, porque el lugar es perfecto para hacer un espacio de descanso, merenderos, contacto con la naturaleza, el sonido del agua que siempre es fantástico y un espacio verde más en la ciudad de Saragüena, en este caso, que es tan necesario. Hay mucho potencial en este lugar. La belleza de estas cascadas artificiales son una invitación para detenerse y para sacarle provecho al lugar. Es fantástico también la cantidad de gente que se ha venido, a pesar del calor que hace, es sábado a la tarde hoy y está limpiando este lugar. Es un trabajo, realmente hay que bancársela, como se dice por ahí, porque no nos damos cuenta de la cantidad de basura y de residuos que generamos hasta que vamos a los basurales. Afortunadamente, este se detuvo y ojalá muchos más sigan este camino. Se juntan montañas, literalmente, de basura y después es muy, muy difícil limpiarla, hacer que desaparezca totalmente. Por eso hay que evitar que esto suceda, que esto se genere y la acción que nos queda de aquí en más es recuperar estos lugares. Y una forma de hacerlo es sin esperar de nadie reunirnos en grupos de personas que amamos la naturaleza y cada vez que salimos a disfrutar de la naturaleza nos llevamos algo de la basura que vamos encontrando en un tiempo vamos a tener nuestros paisajes nuevamente limpios y saludables. Si la naturaleza está sana, nosotros vamos a estar sanos. Así que, a cuidarla y cuidarnos. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Sabas, soy parte del grupo Pircas, grupo de montaña. Nosotros realizamos diferentes ascensos a la montaña, desde senderismo hasta alta montaña. Y bueno, la verdad es que hoy nos encontramos en este punto fantástico que si bien la mayoría lo reconocemos, hoy estamos tratando de poner en valor el lugar, ya que cuenta con unos piletones fantásticos, estás muy cerquita de casa. Así que bueno, es un trabajo en conjunto con los demás prestadores que se sumaron a esta gran, gran actividad. Hay gente en otros municipios desarrollándolo, así que estamos trabajando en red. Y esa es la idea, es unificarnos, articular entre nosotros, un trabajo excelente. Está invitada la comunidad, como recién también hablábamos con los compañeros, la importancia de, cuando vengo disfrutando de un espacio verde, todo lo que traje después vuelve a casa y si quiero hacer compost, lo trabajo en casa, no queda nada en el lugar, cosa que la próxima vez que vengamos podamos seguir disfrutando, pueda venir nuestra familia, nuestros compañeros y bueno, y también nuestros vecinos, todos los colegas que tenemos dentro de nuestra provincia. Y bueno, queremos ver Tucumán verde, revalorado, revalorizado, fuerte, así que bueno, están todos invitados a sumarse cuando quieran a esta gran actividad. Deben buscarnos en Instagram como Pircas Grupo de Montaña y ahí nos dejan un mensajito, nosotros les contamos todas las actividades que realizamos, los diferentes puntos de Tucumán que estamos visitando, en conjunto con el ente de turismo, ya que somos prestadores activos de la provincia, también contamos con, somos socorristas en zonas agrestes, así es que también nos sumamos a esta movida de la limpieza, así es que bueno, haciendo un trabajo en conjunto para por supuesto seguir brindando un mejor servicio a cada uno de ustedes. Uno de esos lugares que quedan tan cerca de nuestras casas y que por ahí los desconocemos. En este caso, en Llorabuena, estamos en la Sierra de San Javier, en realidad al pie de la Sierra de San Javier, a la altura del San Antonio San Agustín, en la zona de los Piletones. La gente del área durante mucho tiempo ha venido a disfrutar en el verano, a veces se ve gente bañándose y demás, pero siempre en un estado como natural y últimamente se ha convertido en un basural. Así que ahora se está limpiando, aprovechando la excusa del Día Mundial de la Limpieza, un grupo de gente aquí en Llorabuena, en Tafi Viejo, en Ecadillal y así en miles de otros lugares, pero literalmente en miles de otros lugares en todo el mundo, en este mismo momento se está haciendo el mismo trabajo. Está buenísimo que la gente vea la basura, se encuentre con el daño que causamos con los plásticos, con las botellas, cuando los dejamos liberados y sin control. Es decir, no los arrojamos en los lugares a donde tienen que ir. se sepultan, tengamos en cuenta que esto es un río, a veces llevan más agua y todo lo que tiramos acá se va enterrando y haciendo una masa de tierra, de Pachamama, entreverada con basura. Y después cuesta muchísimo separar esa basura. Entonces, lo más importante es evitar que esa basura llegue a estos lugares, se salga del circuito que tiene que recorrer. Una vez que las cosas se usan, tienen que ir a ser depositadas en el lugar indicado según el tipo de residuo. Se puede hacer algo muy, muy lindo la verdad acá. Mirá, tener aquí por lo menos un par de bolsas llenas de residuos. Y no me puedo imaginar la cantidad de bolsas que se pueden llegar a levantar de aquí. Obviamente que en una jornada esto no se limpia. Así que están todos invitados a organizarse y venir a limpiar la naturaleza, los senderos, aquellos espacios que nos producen disfrute y que son naturales. Quizá no salimos como una campaña de limpieza, pero el acto individual de residuo o basura que encontramos la levantamos y como llevamos una bolsita siempre encima, cuando volvemos la tiramos donde tiene que estar. Es un acto pequeño, individual, pero que suma mucho. Y estas puntadas más masivas están también muy buenas porque, bueno, se lleva adelante una acción importante y que se puede ver, es decir, el lugar va quedando más limpio. Muchas manos sumándose hacen más fácil la tarea. Cualquier lugar en realidad cuando se le pone trabajo y se le pone la creatividad que existe en la mano del hombre puede ser embellecido. Ya de por sí nuestra naturaleza ha sido más que generosa y tenemos paisajes preciosos. Si le sumamos a esa naturaleza nuestro cuidado, nuestra conciencia y el amor que se puede manifestar a través de estas pequeñas acciones podemos hacer un lugar mucho, mucho mejor todavía y fabricar de alguna manera, inventar un pequeño Edén en un lugar que nos queda muy cerca de nuestra casa y que hasta hace muy poco era un basural. Soy Mariano, vecino de Yerbabuena. Vine aquí para la convocatoria de Sostierra y de la municipalidad para poner el valor de este lugar en el día mundial de la limpieza y bueno, una cantidad de residuos impresionantes. Los residuos plásticos y los residuos de construcción impresionantes. Impresionante la cantidad de residuos plásticos que trae el río a su vez de otro lado, plásticos viejos impresionantes. Así que, bueno, también estamos tratando de colaborar con estas acciones a través de una organización que se llama Fundación Nodo Ambiental donde queremos promover el desarrollo sustentable vinculado al bienestar social. Nodoambiental.org nuestra página que estamos en construcción y en las redes sociales Facebook FNodoambiental e Instagram arroba Nodo Nexo me voy a acercar ahora veo que el pelotón está reunido allá en la zona de la sombrilla vamos a decir que es parte de ojalá un futuro balneario o un lugar donde se pueda disfrutar de las ventajas del agua de tener un río que corre por acá y eso genera un paisaje muy especial. Hay aves el ruido del agua el ruido del viento entre los árboles es un espectáculo de la naturaleza y qué bueno que se ponga en valor y lo cuidamos entre todos. En este caso en el día mundial de la limpieza sumándome a un grupo de gente yo de Miranda en realidad para qué vamos a decir no levanté nada de basura pero mi trabajo es mi misión en este caso es dar a conocer estas acciones para que más y más gente se entere que estas cosas están sucediendo y que nos podemos sumar porque se logran cosas muy buenas. Bueno, hola, soy Bruno soy vecino de acá de Llerabuena toda la vida viví aquí en Llerabuena y el río muerto es un lugar que me trae a mis años de infancia a venir a jugar al río a caminar por el río para el lado de Orcomoz y demás y cuando hoy supe de la movida de venir a dar una mano acá y limpiar un poco el lugar y generar un espacio en el que todos los vecinos puedan venir a disfrutarlo al río me pareció buenísimo la verdad que me encontré con un montón de gente que comparte la misma idea de venir y mantener un lugar que pueda ser de todo que no hace falta un esfuerzo muy grande es simplemente levantar un poco de cosas que otra gente deja tirada y de contarles a los demás que no dejen esas cosas tiradas que habemos un montón de personas por detrás que venimos a disfrutar del lugar así que nada invitarlos a que cuando haya estas movidas se sumen porque en un ratito se aporta un montón y se multiplica sobre todo en los chicos se multiplica muchísimo bueno 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 esto no termina aquí estamos avanzando río arriba vamos por el río muerto como habrán visto estuvimos en los piletones y este sector se va afinando y son unos piletones un poco más chicos para ir conteniendo el agua para poder canalizarla después en el canal que va camino por el camino de Siria y miren lo que es esta vez agua pura agua limpia, un lugar en donde podés venir a pasar la tarde, a tomar unos mates a cuidar la naturaleza a mirar aves, a chapucer a meterte al agua y a disfrutar una tarde increíble aquí en Yerbueve si uno sigue este camino ¿dónde va? río arriba si uno sigue este camino río arriba salís a la ruta que te lleva a San Javier o si no podés seguir caminando por el río y vas a llegar a la zona de los funiculares y ahí vas a tener algunas sendas para poder hacer un poco de trekking con un poco más de dificultad y con menos dificultad también Los Yerbueve Los Yerbabuenensáes como me gusta autodeterminarme nativo habitante de Yerbabuena casi con certeza conoce estos lugares ha venido con la bicicleta a recorrer estos senderos en algún momento por detrás de la Loma Inbó por el río muerto está lentamente poniéndose en valor este lugar la gente lo recorre mucho y seguramente cada vez lo va a hacer más y eso lleva a que se despierte un entusiasmo para ponerlo saludable bonito y disfrutable así que está bueno que se vayan haciendo más conocidos estos lugares quedan tan tan cerquita que facilitan el paisaje para disfrutar de la naturaleza sus sonidos sanadores curativos y sin alejarnos para nada de la ciudad en este caso de Yerbabuena con la yunga coronando el paisaje en la Sierra de San Javier y así quedó el lugar después de esta acción de limpieza una acción que no parece muy importante pero créanme sumadas van a transformar este lugar en un ED una tarde compartida con gente que ama la naturaleza al igual que uno y de paso hacemos una acción que nos beneficia a todos y